¡Ey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta de las cápsulas aquí en su canal 28. Ah, perdón, no me he presentado, ¿verdad? Bueno, este, déjenme les comento, yo soy el Doctor Cabeza, el doctor que va a curar su aburrimiento en estos días de vacaciones. ¡Ah, qué rico! Pero vamos a hacer unas cositas lindas para poder entretenernos y echar a volar la imaginación, la creatividad, porque la creatividad no tiene límites. Y bueno, para empezar, ¿usted sabe? ¿Usted sabe qué es la Navidad? ¿De dónde viene la Navidad? Pues mira, vamos a explicar un poquito de qué se trata este asunto. Imagínense ustedes que hace mucho, pero mucho tiempo, había unas personitas en el mundo y el mundo estaba un poco así que, ah, estaba como cayendo, ¿sabes? Pero, entonces la gente que estaba allá arriba, viendo, la gente que dicen de más inteligencia, algo tenemos que hacer para que la tierra se ponga bonita. ¡Ah! Y entonces envían al gran maestro, al gran ser, que nace un 25 de diciembre, ¿no? En la noche para que nazca el 25, así como se tuvo que pasar que llegara una mujer, un hombre, se juntaran y gracias al amor viene este ser a sembrar la semilla del compartir, de la alegría, del amor en todas las familias de este planeta. Así cuando él llega a la tierra, es como si se esparciera una sabanita así de lucecitas hermosas y fueron cayendo en cada uno de nuestros corazones. Así pasó el tiempo y ahora, en esta época, nosotros celebramos la Navidad para recordar aquel momento en que aquel gran hombre llegó a esta maravillosa tierra. Y el mensaje que nos trajo, ¡ah! El mensaje de amor, de compartir o qué hacemos en la Navidad. ¿Eh? Compartimos y entonces nos la pasamos lindo, abrazando a papá, abrazando a mamá, y entonces todos muy contentos. Es un momento de dar, de darnos en compañía. Así como yo cuido a mis amigos que me ayudan a contar los títeres, a mis primos, a todo mundo, ¿no? Así es que pasen la linda en la Navidad, porque, si no lo sabían, venimos a sacar la luz que tenemos aquí en el corazón. ¡Feliz Navidad! Aquí, en el Canal 28. ¡Oh! ¡Hey, amigos! Estamos de regreso. ¡Oh! Recuerden, soy su amigo, el Doctor Cabeza, el Doctor que te cura, cura el aburrimiento. ¡Ja, ja! Y bueno, como habíamos platicado anteriormente, el día de hoy vamos a hacer unos mándalas. ¿No sabes qué son los mándalas? Bueno, son unas figuras que vienen desde hace muchos años. Aquellos ancestros se dedicaban a hacerlas para tranquilizarse, para enfocarse, para estar en paz. Y si ya quebraste algunas cerferitas de Navidad, porque siempre se quebran cuando las sacamos de las cajitas, bueno, podemos hacer estos adornitos que nos van a crear mucha tranquilidad y paz en nuestro hogar. Es muy sencillo, mira nada más. Tenemos una hojita aproximadamente de 8 por 8 o de 10 por 10, el tamaño que a ti te guste. Entonces, mira, con esta hojita vamos a hacer un doblez a la mitad, rápidamente, y luego hacemos otro doblez a la mitad, ajá, tenemos un triángulo y por último, un último doblez. Y casi, ya está. ¿No lo crees? Ya está. Y este lo vas a poder utilizar para adornar el pinito, para ponerlo en la entrada de tu casa, en la entrada de tu cuarto, no sé, como gustes. Y sencillamente vamos haciendo pequeños cortes. Primero hacemos un cortecito aquí redondo, ¿sí? Y luego aquí hacemos un cortecito más ovaladito. De este lado también hacemos otro baladito, así, y uno más por acá. Y así vamos a ver cómo sucede la magia en este objeto que tenemos en la mano. Mira nada más, ya nomás solamente abrimos. Este me va a quedar bien bonito, se lo voy a regalar a mamá. ¿Ya viste? Le ponemos una cuerdita y ya está, al pinito. Bueno, nos vemos prontito y regresamos más adelantito con tu mandala. ¡Haz muchos! ¡Tenemos muchos diseños de creatividad sin límites! ¡Novidad ha llegado! Y recuerden, soy su amigo, el Dr. Cabeza. El doctor que quita el aburrimiento y desarrolla la imaginación. Creatividad sin límites en este programa. Estamos en el canal 28, en estas capsulitas. Y vamos a continuar. ¿Recuerdan que hicimos un mandala? Bueno, pues ahora vamos a hacer una... ¡Noche buena! ¡Ah! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Bueno, es muy sencillo. Miren, tiene una hojita como esta. Ya dijimos, 8x8, 7x7, 10x10, tamaño que a usted le guste. Lo primero que vamos a hacer, vamos a doblar a la mitad. Vamos a doblar así a la mitad. Y abrimos. Lo voy a hacer despacito para que lo vean. ¡Ay, Dr. Cabeza, va usted muy rápido! Vamos a hacerlo despacito porque hay que se batalla un poco. Y luego doblamos otra vez a la otra mitad. Así rápidamente. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es doblar ahora a la otra mitad. Y nos va a quedar este rectángulo. Vamos a ver. Trazamos bien con las uñitas. Y luego abrimos perfectamente. Y lo que vamos a hacer, ya que doblamos así, vamos a juntar esta esquina al centro acá. ¿Ya vio? ¡Eh! Muy sencillito. Y luego lo que vamos a hacer, vamos a abrir. Y rápidamente, mire, vamos a meter el dedito aquí. Y lo vamos a hacer esto. ¡Ah! Está bonito, ¿no? Está bonito. Ya que nos quedó así, vamos a doblar esta parte para atrás. Y luego levantamos el rectángulo de esta manera. Rápidamente vamos a doblar esta esquinita hacia adentro, esta esquinita hacia adentro y la de abajo también. Ya que los tenemos así bien dobladitos, lo que vamos a hacer, vamos a cerrar hacia adentro como un taquito. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Y esta pestañita la doblamos hacia arriba, 45. Y luego hacia abajo, 45 grados. Y rápidamente tenemos la hojita que nos vamos, la vamos a abrir del otro lado. Y tenemos la hojita. Y rápidamente venimos. Y lo que vamos a hacer, porque yo ya tengo otra hojita acá, vamos a introducir esto que nos quedó, esta pestañita, en el huequito que tiene la hojita de este lado. Aquí en este huequito. ¿Ya lo vio? Le voy a acercar un poquito para que lo vea con mayor facilidad. Ahí está el huequito. Aquí vamos a meter la pestañita. Y entonces va a ser una noche buena articulada. ¡Uy, qué bonito soy eso, eh! ¿Ya vio? Y entonces, ya nomás doblamos así. Ya queda divina. ¿Sí? ¿Ya vio? Ahora, miren nada más. Ya para finalizar, vamos uniendo una con la otra, con la otra. Y tenemos la estrella de Navidad. ¡Perfecta! ¡Noche buena! Puede ponerla en la mesa y ponerle dulces, ponerla en el pino y así decorar nuestra casa y sentir el espíritu de la Navidad. Este es Rita, porque es mi ranita. Bueno, si les gustaron estas cápsulas, recuerden que yo soy el Dr. Cabeza y me pueden seguir aquí en el canal 28 Televisión Inteligente y también por mis redes sociales. Pueden buscar ahí muy fácil Dr. Cabeza, sin abreviar, Dr. Cabeza en el Facebook. Ahí podemos contactarnos si tienen alguna duda de un doblecito que fue muy rápido. Yo ahí les contesto. Contácten. Y también en Instagram, que ese es Dr. Cabeza Oficial. Y en el Twitter, Dr. Cabeza. Ahí estamos. Ahí nos podemos comunicar cualquier cosa que necesiten y nos seguimos viendo aquí en el canal 28 Televisión Inteligente del Dr. Cabeza que cura el aburrimiento. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Voy por otras cositas. Ay, se me olvidaba. A rato nos vemos. MÁS ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!